Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hola y bienvenidos, mis amigos y seguidores de Super Viral. Hoy te vamos a presentar un avance del capítulo 76, pero antes vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 75 del desafío de Vox 2022. El ser parte de la competencia no es tarea fácil, no solo por las duras pruebas o la falta de comodidades, sino también por todo aquello que queda luego de dejar todo en cada Vox. Por eso en la Casa Morada hay una charla acerca de las lesiones y los moretones que les han causado las difíciles pruebas a las que se han enfrentado. Para este capítulo 74 se llevó a cabo el desafío de sentencia y servicios. Ambos equipos lucharon en el Vox Amarillo, por la luz, el agua y el gas de las casas. Tres hombres y dos mujeres por equipo se enfrentaron en el Vox Amarillo, una prueba muy desgastante, donde los desafiantes quedaron llenos de lodo. Los ganadores del desafío de sentencia y servicios fueron el equipo beta. Ellos sentenciaron a la primera mujer que hería el desafío de eliminación, quien fue Dani. Por otra parte, para este avance del capítulo 76 se llevará a cabo el desafío de sentencia y bienestar. Los equipos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, ya que a esas alturas de la competencia los equipos salen a darla toda para asegurar un cubo para la semifinal. Recordemos que en diferentes spoilers comentan que los sentenciados de este ciclo son Duván y Criollo, Dani y Maleja. Ya fue sentenciado Duván y Dani, hoy es el tercero y efectivamente podría ser Criollo, pero nada está escrito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Quién será el sentenciado? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.